¡Ajá! ¡Ajá! Más de 30 años te los tengo, bueno, recién cumplidos. Foto tipo postal. Me la tengo que sacar, esa foto tipo postal. ¿Cómo es eso? Así, chiquitica. Ah, chiquita, te la tengo. Una vieja que tengo que estaría medio borrosa. Ah, yo quiero ser extra. Buenos días, bienvenidos a este calabozo. ¿Cómo les va? Buenos días. Ah, yo soy senil a sus órdenes, si no me conocen. Miren, ¿cómo están los defensores por acá? Muy bien. Me deben la quincena, por cierto. Libres para ganar. Tres frutas bonitas. ¡Ajá! Nos han pagado el 30. ¿Y tú, mamita, tú no piensas pagarme los reales que me debes? Ya te pagué. ¿Sí? ¿Y después que te limpieza el poco? Se lo llevó tu marido, la plata te la mandé con tu marido. Con Toribio, se lo habrá bebido todo, mi amor. Porque te limpieza el lámpara, ya les ateladañas. Bueno, no sé por qué, pero yo te lo mandé con él. Y esto es una sílfide. Esto está flaquito. Y la Carmela, luego como estos peinados me impresiona. La pregunta es, ¿dónde está la suma tramoyera aquí? Adelante. Aquí estoy, Tenilda. Aquí estoy escuchándote. Pero te voy a decir algo. Tú vas no para este casting. Para el próximo que vamos a decir mañana, mayores de 40. Mira, desgracía, que parezco una piñata con ese vestido. ¿Qué parezco? Una piñata, venga acá. ¡Ay, sí! Vamos para arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Parezco una piñata, pero dentro no hay nada. ¡Ay! Está vacía. Está vacía esta piñata. Te la tumbaron, esa piñata. Sí. Bueno, vamos con el primer caso. Adelante, Atamay Canazoa. Bueno, traigo al señor cantante colombiano, Juanes. ¿Qué hizo? Bueno, resulta que se había comentado que Juanes estaba muy ilusionado para trabajar en un video con Sofía Vergara. Ajá. Entonces, en su viaje a Los Ángeles, cuando llegó al aeropuerto, lo abordó la prensa y le dice, mira, Juanes, ¿qué es proyecto? ¿Cómo van las conversaciones con Sofía para hacer el video? Y el tipo puso una cara como que si le hubieran dicho caca. ¿Qué es eso? No. Lo único que faltó era que le dijera, no, chusma, chusma, como Kiko. ¿Como Kiko? Sí, que chusma, chusma. Y sale para allá. ¿Y porque no quiere responder eso? Entonces, bueno, resulta que indagando, tampoco quiere nada con Shakira. Ajá. ¿Y ustedes saben por qué? ¿Por qué? Porque el Juanes, al parecer, quiso, tú sabes, tener una relación con Shakira y Shakira le dijo, guaca, guaca. Sale para allá. Sale para allá. Guácatela. Y la Sofía también lo tiró por el barranco y entonces ahora no los quiere ninguno. Entonces, yo lo mando al calabozo para que no sea falta de respeto y salió y asomado. A mí me encanta la chuleta de Atamaica. Cenita, Cenita, una pregunta. Ahora viene la traducción del chisme. Ajá. ¿Sí? La cosa es... Te lo voy a decir mejor, no te digo el permiso. Ajá. El Juanes llegó para el aeropuerto, la prensa lo agarró, le preguntaron de Sofía Vergara en un video, dijo que todo iba a hablar de eso. Ajá. Y de la Shakira ni de nada. Ni el guaca, guaca. Ajá. Porque parece que tuvo algo con las dos. Ajá. O quiso tener algo con las dos. Quiso tener algo con las dos, lo rebotaron. Ajá, que hice la defensa. Entonces, la verdad, este chisme está bueno. Ajá, pero yo digo, son ganas de Juanes complicarse la vida en todo caso. Atamaica, cuántas modelos disponibles tan bellas como Shakira y Sofía Vergara no hay en la calle. Y mucho más económica. Entonces, por eso es que yo digo, o sea, a mí me parece eso raro, que haya llegado al aeropuerto, pero iba a Los Ángeles a encontrarse con Sofía, pero no vio a Sofía. No, él no iba a encontrarse con ninguna, llegó a Los Ángeles por compromisos de sus cuestiones y entonces lo abordaron y le preguntaron si era verdad o no. Ajá. Pero, ¿qué te pasa? Tú estás riendo, tú estás sacudiendo. Ajá, estás dos sacudiendo. ¿Qué te pasa? Y además, y además, sí, es verdad que en algún momento quiso tener algo con las dos. Una de ellas dos tiene que haber sido en el pasado, pero hace muchísimos años, porque él está con Karen Martínez desde hace muchísimos años también, ¿no? Por eso, además, también quizás trató de evitar confesar algo, es porque a lo mejor sí se va a dar y es un secreto y no lo quiere revelar aún. Entonces, vamos a darle tiempo al tiempo. Mira, a ver si me compras una chola nueva porque tú me vas a hacer. A mi loba, a tu queso, por favor, a tu queso. Ay, sí, ay, sí. Mira, lo cierto es que a mí lo que me sorprende de este caso es que lo presentes tú, Atamay, que precisamente quien eres es la mata de la sinceridad. ¿Qué querías tú? Que Juanes fuese un hipócrita frente a los medios de comunicación y no expresara su malestar. Que fuera más caballero. No, pero tuvo unas reacciones espontáneas y sinceras. ¿Por qué tenía que meter la cola? Eso es verdad, fue sincero. Mira, yo no sé si estoy comiendo un poco de carbohidrato y de verdad no pienso o no entiendo, porque todavía no entiendo el chisme. Parece como de la época de los premios Ronda, que Juanes estaba enamorado de Shakira cuando era jovencita, porque es verdad lo que dice Luis. Ubícate contigo de silencio. Mira, Atamay, que silencio que es mi turno. Silencio. Luis de Villar tiene razón, Zenilda. ¿Cómo Juárez va a venir a echarle los perros a Shakira o a Sofía Vergara? Si él está casado y él sabe que si empieza a salir con Sofía Vergara, todo el mundo se va a enterar. Esa verdad. No entiendo. ¿Sabes qué? Mejor mañana me explicas de qué es el chisme Atamayka y yo no lo mando al calabozo. Lo voy a salvar porque yo no entiendo este chisme Atamayka. Ay, menos mal que no salió con la Sofía Vergara porque es una diabla. Vamos con el flaquito. Flaquito William Guzmán. Yo creo que es flaquito, pero también es tremendo. Ay, ¿quién será, quién será? Justin Timberlake. Ajá, ¿y qué hizo este diablo? Ustedes saben que le estuvo casado con Britney Spears. Se separaron. No, pero casados, no, empatados. Bueno, empatados. Casi lo mismo que vivían juntos. Bueno, estuvieron arrejuntados. Chévere, la relación terminó de manera escandalosa porque el tipo es medio... Bueno, se le rueda la azotea. Después se empata con Camerón Díaz que también le dejó el pelero porque descubrió que este señor, cuando ella estaba dormida, se salía por la ventana. Entonces dijo, a mí no me conviene. ¿Era vampiro? Le botaba cacho. No, no era vampiro. Ah, ni vaquita muerta. Y ahora, él está empatado con Jessy. Una vez que termina la relación con Camerón Díaz, se empata con Jessica Biel y todo el mundo dice que, bueno, parece que acentó cabeza. Comenzaron las redes sociales y las páginas web. Es decir, oye, esta mujer parece que lo... ¿Cómo que lo encaminó? Pues ningún encaminó, nada. ¿Tampoco? Porque ahora resulta que también le está poniendo los cachos a la Jessica Biel con una de sus bailarinas. ¿Qué? De sus bailarinas. Ah. Bueno, pero tampoco tiene nada de raro, porque parece que él le tira palo a Tomogote. Ah, o sea, que... Entonces, claro, la relación del Justin con... del Justin con esta cantante comenzó a coger de una pata porque la muchacha también se enteró de los supuestos cachos que este cantante le está poniendo. Pero eso no se habían casado una boda así. Por cacho yo lo mando al calabús. Millonaria en Europa. Están casados hace casi más de dos años. Y desde hace muchísimo tiempo también están... Existen esos rumores de que hay crisis en su relación y entonces de repente salen esos rumores y de repente los vemos en unas islas paradisíacas, pasando vacaciones, enamoradísimos. Y lo lectora a Espino. Bueno, puede ser, puede ser. Pero lo más importante es que por lo menos ellos sí están juntos y sí están casados. Gaby Espino no llegó a casarse. Entonces, bueno, vamos a ver. Cada vez que él sale a una gira le dicen que se está coqueteando o algo con alguna de las bailarinas y hasta la hora de hoy no lo han demostrado nadie. No se sabe si está montando cacho o no. Pero mira, por ahí empiezan las cosas. Empieza a regar el rumor. Cuando Dios suena piedra lleva. Y después no lo sabe. Claro, pero fíjate. William cuando presentó el caso hizo algo que me pareció muy atinado que fue relatar todo el historial amoroso de Justin Timberlake. Y al negro. No hubo ninguna sorpresa. Una persona que asume una relación con esos antecedentes, con una situación que ha sido reiterada en su vida sentimental, sabe a lo que se está enfrentando. Entonces, ¿por qué mandarlo? No hay ningún descubrimiento. ¿Por qué mandarlo al calabozo? Ajá. La tienta a cabeza. No, precisamente le apoyo lo que dice Orlando, porque ella no conoció un monaguillo. Ella conoció a Justin Timberlake, el cantante, bailarín, compositor, productor, lo que tú quieras, y le sabe el historial que tenía. Eso es... Zenilda, ¿no conoció a Toribio qué? ¿Mototaxi? Lo conocí de mototaxista. Pero vivimos en concubinato, aunque me pidió matrimonio y me dio una roca. Ah, te dio un anillo. ¿Y dónde está el anillo? Yo lo saqué aquí. La roca, la pepa azul. Ninguna pepa azul. Una piedra semipreciosa. Ajá, mami, entonces. Mira, o sea, que ustedes están justificando los cachos, Luis del Villar y Orlando Suárez. Que como el hombre tiene un historial negro, ustedes están justificando y que la mujer tiene que saber que el hombre monta cachos. No, no, no. Estoy haciendo la traducción de la defensa. Es eso, ¿verdad, don Luis? Es eso, hijo. ¿Qué le pasa a la suma que hoy no entiende español? No sé qué me pasa. Es que está como enredado. Deben ser como los carbohidratos. Niña, déle pan, déle un pan. Ajá, y para completar lo que acaba de decir Orlando Suárez, en varias ocasiones, Justin dejó a Jessica, ella volvía a buscarlo, le lloraba, le suplicaba que por favor, que se querían casar y el hombre siempre le montaba cachos. No es algo nuevo. Así que por sinvergüenza, por tramoyero y por no respetar a su esposa, lo mando directamente al calabozo. ¡Ay, pa' el calabozo! A ver si hay, pues hombre, pues es un taquillo crudo. Y esta mujer no habla español. ¿Qué le pasa a la suma? ¿Qué le pasa a la suma? ¿Qué le pasa con la páscara esta? Mira, chica, por mentirosa, por tramoyera, porque yo me acuerdo de esa foto donde salía la mujer así en esa alfombra roja agarrada de esos dos papis y decía, aquí en los Oscars. Es bien mentirosa esta mollera, operadísima, aunque yo con eso de las operaciones no tengo de verdad nada negativo que decir. Decía si quiere operar toda su cara, que lo haga. Yo estoy a favor. Pero por mentirosa, porque entre cielo y tierra, el anonado culto y bajaba ahora con las redes sociales la mando al calabozo. ¡Saliendo! Me vuelven a llenar de basura esos potes y le voy a un escobazo por la cabeza a cada uno. Mira, pero que Tamayka no me lance la basura para acá, por favor. ¡Con potes, Tamayka! A ver, a que me la lanzo a mí. No, estás loco. No, estás loco, mi amor. Cuarto caso. Hablando de cirugía, vamos a seguir con el tema. Cuarto caso, ajá. Porque traigo al doctor José Yuri. ¿Quién es este? El cirujano plástico. ¿Y a Mayuri no es una cantante? No, es un cirujano argentino. Ah, José Yuri. Pero aquí tengo gente famosa. ¿Quién es el viejo? Bueno, él es el cirujano de Verónica Castro. Ajá. Entonces resulta que este cirujano... Otra más que está maloca con la cara. ...hecho para la calle a la mujer. ¿Qué? Porque agarró y tan fino él, declaró que él conoce a Verónica desde hace 15 años cuando llegó a sus manos y tuvo que rehacerla toda porque estaba mal operada. Y entonces le retocó el abdomen, el busto, los muslos, los senos, los párpados, la nariz, el cuello y la boca. Mejor di que no tiene operado. Le faltó la muñeca también que se la retocaran. Oye, la echó para la calle. Eso no se hace. No es un médico cirujano. No tiene un compromiso con su paciente. Dime el nombre para no llamarlo a Tamaica. José Yuri. José Yuri. Bueno, y no contento con eso, pues hace como tres meses que viajó Verónica confiando en su médico para allá y a retocar. Y entonces él dijo, le retoqué las cejas otra vez, le retoqué el entrecejo, le retoqué la boca y le retoqué los senos. Pero ¿por qué tiene él que ponerla? Que está diciendo nada. Aló. Ah, ¿qué es cirujano a Tamaica? No. ¿Qué le retocaste? Ajá. Hasta eso. Ay, a Tamaica, que parece de quince. De quince. Ay, qué es la vida. Bueno, no voy a revelar tu nombre, pero rayate, papi. Gracias por el dato. A Tamaica. Mira, cenita, pero que no, pero a Tamaica, ¿qué te dijo? Ya te voy a decir. Dime, dime, dime. Ah, la Bemba. No. No, mi amor. Esa no. ¡Ah! Ay, ah, que hice la de Félix. Ya te puedes. Ah. Lo que quiero saber es que vamos a hablar de Verónica Castro o de la operación de Tamaica. No, de Verónica Castro. Bueno, de verdad que es lo que nos dice. La de Tamaica es una otra molla. Tiene muy poca ética. El doctor, y habría que ver también si de repente fue que, como es en México, le ofrecieron muchísimo dinero y bueno, prefirió venderse a eso y bueno, y decir, y contar todas esas cosas. A lo mejor está necesitado. No sabemos también si es que Verónica Castro le quedó mal, no le pagó alguna de las operaciones, entonces el hombre se está vengando. Está soltando todo. Pero también puede ser un problema ellos dos o que ella se cambió de cirujano. Pero Daniel, no estás escuchando el cisme a Tamaica que ya lo hizo una vez y la mujer volvió a llamarlo para operarse, entonces no es que le debía plata. Claro. De repente le pagó en dos partes. Yo me imagino que si es médico está mal que haya violado el código de odontología médica porque eso no se hace. No, pero ese odontólogo no. ¿Qué tiene que ver ahora el odontólogo también los dientes? Eso es el juramento hipocrático de los médicos que tienen que guardar el secreto de sus pacientes. ¿Hipocrático? ¿De hipócrita? Sí. Ay, me quedé confundida. ¿Y hipócrita? Pero a lo mejor le quedó debiendo plata de tantas cirugías y bueno, se está cobrando con unas revistas. Ay, dientes, cirugías, hipócrita. Yo no puedo más. Si como le haces arreglar la dentadura todos los odontólogos. Es que estos vinieron más burras que nunca hoy. Yo no descartaría que efectivamente sea un problema económico como señala Daniel o que tiene una deuda pendiente y él está presionando para ver si Verónica le pagaba de esta manera o que le pagaron muy buena, muy bien la exclusiva para que soltara la lengua. ¿Y quién le saca la cirugía que se ha hecho el doctor? Ajá. Ajá, pero mire de la cara al doctor. Cara de loco, Raúl Abunda. Y además, y además, se opera el mijo. Eso es bueno, se opera el mijo. No, 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 yo creo que ya vaya, no, es que yo no puedo defender a este doctor. Porque violó el código de hipócrita, ¿es la cosa? Ajá, violó ese código, entonces hay que mandarlo directamente al calabozo por abrir la boca. ¡Fortimos! 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 ¡Fortimos!